Dios nos ama a todos días jueves y nos vamos preparando para el domingo la fiesta de Jesús Buen Pastor, cuando rezamos de manera especial por las vocaciones. Ahora, ¿cómo puedo hacer o qué tengo que vivir para experimentar la llamada de Dios? ¿Cómo ser fieles al Señor? Primera lectura del domingo, Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo Bernabé dice, permanezcan fieles a la gracia de Dios. Y eso quiere decir, recuerda que Dios es el que guía la vocación. Recuerda que nosotros estamos en la iglesia para servir a la iglesia, pero como gran jefe tenemos a Dios, un Dios que nos llama a amar, a vivir la misericordia, un Dios con el cual nos contactamos en el sagrario, en la oración, en la intimidad. Señor, danos pastores con olor a oveja, danos pastores en oración, que permanezcan fieles a la gracia.